hoy vamos a hablar de un vídeo sumamente importante porque gastamos 20 mil dólares más en una construcción cuál es el problema porque la fuga de dinero porque si pensé que iba a 5 10 20 15 gasté un millón de más hasta 20 mil dólares más voy a mencionar una por una claramente porque técnicamente gastamos dinero de más donde está el error lo primero que hagamos es que entendamos el problema porque el gasto cuando hacemos una distribución en un terreno de una casa de un apartamento de unos locales comerciales esta distribución tiene un concepto de circulación comunicamos la sala con el comedor el comedor con la cocina la cocina con la escalera la escalera con las habitaciones las habitaciones con los baños con el balcón y con la galería ese ese esquema de distribución va acorde del ancho la profundidad y la altura que tiene ese terreno si en inclinados y de esquinas y entre dos medianeras y en función a eso sacamos una circulación que va acorde con el sol entendiendo esto está la buena distribución arquitectónica y la mala la buena en la que sintetiza los espacios y la mala en la que no sintetiza al no sintetizar los espacios lógicamente estamos construyendo pasillos metro cuadrado del pasillo de más metro cuadrado de escalera de más de circulación de más entonces al no saber las medidas estándar de cada espacio no es que sean espacios pequeños sino realmente cuánto mide una lavadora cuánto mide una cama king cuánto mide un juego de inmuebles para ocho personas cuánto mide un comedor cuál la distancia que debe tener el comedor la pared para que la silla salga cuánto mide una nevera una estufa como debe de circular un juego de comedor o un piano para que entra la habitación sabiendo estos conceptos teniendo claro podemos construir los metros cuadrados rentables cuando no es así vamos a tener metro cuadrado que estamos funcionando que están siendo usados y metros cuadrados de no que estamos construyendo por una mala distribución por un mal concepto de distribución de esa casa entonces son metros cuadrados al final son igual a dinero en una casa que tengamos 20 30 metros cuadrados de más pues tenemos una buena cantidad y si cada metro cuadrado de saber cuál es el precio pues ya tenemos ese dinero de más entonces esos gastos que están haciendo que la conducción sea más cara y que estamos un millón de pesos de más 20 mil dólares hay otro punto muy importante que es la altura de la casa actúa que debe tener un baño o un comedor va de acuerdo a la cantidad de personas una sala que tenga para una familia de ocho personas el techo debe tener una altura para que funcione porque no tiene un sentido apretado pero una sala o un ambiente o un salón en que vamos a tener 20 40 personas la altura debe ser otra para que nos sienten apretado si no vamos a tomar tenemos de unas áreas que manejan muchas personas que se dan cuenta que en la iglesia los techos son más altos manejan más volúmenes en los aeropuertos de hecho son más altos manejan más volumen ok en las discotecas son más altos que manejan más volumen en los lobbies de los hoteles manejan más volumen en ese sentido los cines también manejan más volumen en los techos de veces de alto pero en las casas tienen unas alturas estándar para que la casa funcione sea holgada y sea constructivamente eficiente a nivel económico cuando no sabemos las alturas pues lógicamente el dinero va a subir otro punto importante que nos ayuda es la altura de contrapiso los terrenos que algunos son inclinados otros son planos otros son tirados y arriba otro hacia abajo tienen un desagüe natural cuando llueve el agua cae en la zona el terreno va acomodando el agua en función a la gravedad no todos los terrenos no toda la casa son iguales por eso no todos tenemos que elevar el contrapiso el contrapiso son los 10 20 40 centímetros que levantamos la casa para que nos inunde si nosotros levantamos la casa innecesariamente todo ese volumen de relleno todo ese volumen de contrapiso donde participó hormigón y concreto pues va a generar metro cúbico de mar y eso va a despegar el precio de la casa me van entendiendo en todo esto pasa porque normalmente no hacemos un estudio de suelo para saber cómo se puede más agua el agua y no aprovechamos eso por otro lado otra condición es según tener inclinado que tenemos no aprovechamos la forma del terreno para apoyarnos en esa inclinación y bajar el movimiento de tierra pues lógicamente va a subir el costo porque si vemos un término inclinado lo primero que hacemos no hay que hacer la tercera seguida plana y pagamos para sacar todo ese material votamos por lógicamente todo a subir el país y movimientos de tierra y vamos a ganar un millón o veinte millones de más y que la casa vaya creciendo voluméntricamente en función al terreno 7 no va subiendo la casa va a subir así el movimiento de tierra que estamos haciendo es menor baja la cantidad de dinero y esa tierra la usamos para hacer los rellenos de contrapisos de la zapata así eficientizamos en la casa que son de dos pisos o en los locales comerciales que son de los pisos o cuando tenemos apartamentos de varios pisos es importante que podamos descargar todo el peso de la casa a través del primer nivel hacia el suelo ahora cuando ese peso no es equilibrado tenemos una balanza y no lo equilibra el peso tiene más de un lado de otro pues lógicamente eso va a generar refuerzos de acero esos refuerzos de acero suben el volumen cúbico de acero que participa en la estructura y lógicamente el precio sube por lo contrario si nosotros podemos equilibrar el peso de la casa y hacer lo más simétrico posible de acuerdo a distribución hidratónica pues lógicamente los esfuerzos van a ser menores y el peso el peso va a ser más equilibrado esto baja el precio de la casa entonces eso va a depender mucho del concepto de distribución que tengamos entonces normalmente el precio del acero es la partida más cara que tiene la casa es lo que tenemos que tenemos que cuidar al momento de hacer estrategia así podemos ahorrar también bastante y eso un enemigo fundamental cuando no se tomen cuenta estas condiciones me van siguiendo cuando vamos a hacer una estructura de cimiento y no tomamos en cuenta porque no tomamos en cuenta la profundidad del terreno o sea a qué nivel de a qué profundidad se encuentra las rocas porque el último de suelo pues vamos a plantear una zapata que sea más profunda esa zapata que podría funcionar con un metro de profundidad la estamos planteando a un metro cincuenta de profundidad tenemos 50 centímetros de hormigón cúbico que cuando lo multiplicamos por todos los muros es un buen material de más que tenemos abajo de la tierra esto también hace que el disco toda la casa suba y se da más cara innecesariamente es sumamente importante hacer un estudio de suelo para terminar los puntos que no vamos a apoyar ya que profundidad de manera que esto no nos tome por sorpresa y podamos optimizar el precio de la casa que gastemos menos en una distribución de una casa de un apartamento local comercial no todos los muros cargan no todos los muros ni columna tienen una responsabilidad estructural entonces creo hacer para optimizar vamos a darle una condición química en acero vamos a dar un esfuerzo químico en acero y único armado a esos muros columnas que se encargan que se tiene una responsabilidad estructural y a los que no porque no la tienen poder le vamos a dar otro tipo de terminación en materiales modernos que estamos usando ahora como el chico como el de inglés ok como el place para que nos ayude a poder optimizar la estructura de la casa y así podemos bajar el precio al final en la calidad se queda igual la casa funciona como tal pero estamos solamente dedicándole esfuerzo a lo que tiene de posibilidad cultural y a los que no no otro punto sanitarias y eléctricas en una distribución de una casa tenemos que hacer la tubería al nivel central porque la idea con el concepto de distribución de la sanitaria de la eléctrica que mientras menos tubo gastamos recorriendo la casa más barato sale si ustedes se fijan por poner un ejemplo una hoja una simple hoja de un árbol la hoja tiene un eje central o el cual por ahí se comunica ok toda la energía y aparte ahí se ramifica hacia los lados esto hace que el recorrido de las tuberías que están dentro de los muros tanto sanitaria como eléctrica pues sea menor y si es menos podemos bajar el precio muchas veces en calderón pero eso algo insignificante sí pero como tomamos en cuenta esa condición eléctrica esa condición sanitaria esa condición de movimiento de tierra esa condición de pesos simétricos esa condición de método cuadrado innecesario esa condición de altura de techo y todo lo que estábamos sumando nos damos cuenta que ahí está la junta del dinero no tomar esa es el elemento en cuenta en el diseño lógicamente la condición tiene que salir más cara con el mismo espacio primero antes de concebir un proyecto nos sentimos a pensar media hora analizando todos estos puntos y así trabajemos cinco minutos el punto número nueve es que no estandarizamos si no estandarizamos los materiales pues lógicamente va a salir marcada en un piso si tenemos un espacio de una sala que 5 por 10 debemos tener un mosaico una loseta de porcelanato nos da de cerámica o no puede demandar lo que sea múltiplo de 5 metros por 10 de manera que sea un 50 por 50 o un 50 por un metro de un piso rectificado si colocamos la pieza dentro de espacio y no hay que cortarla al final cuando lleguen a la siguiente pared ok no hay que pagar para comprarla pagar para cortarla y pagar para botarla sino sencillamente la colocamos y ya esto baja muchísimo el precio de calderón pero en un metro en un metro sí pero cuando vamos a hacer una casa de 200 metros se refleja ese gasto y si vamos a un edificio de apartamento de día apartamento pues también se refleja más es una condición que tenemos que tomar en cuenta todos los espacios deben ser estandarizados planimétricamente al tipo de material que se va a usar para evitar el desperdicio eso va también en la altimetería todas las alturas deben ser estándar al material que se usa por ejemplo si vamos a usar un blog de 20 centímetros por parte de un blog de naturaleza estímulo por la altura de esa pared debe ser en función a esos 20 centímetros de manera que cada uno se coloque al final no haya que rellenar o no haya que picar un blog para poder colocarlo sino que sea altura en proporcionalmente el tipo de 2.60 una altura estándar para un espacio pequeño de manera que cada bloque entra ok y no tenemos el desperdicio por contado tampoco por bajarlo también estandarizar las puertas y las ventanas no es lo mismo que me viene mandar a hacer no mandar a comprar 40 puertas iguales que generan un volumen igual que mandar a comprar 10 10 10 diferentes podemos conseguir mejor precio si lo hacemos igual entonces en el diseño concebir los elementos de la propuesta que te tónica que sean estándares 40 puertas iguales 20 ventanas iguales ok sistema de colisas iguales sistema de estructura de sanitaria iguales estandarizar los elementos nos ayuda a poder comprar volumen y si compramos el volumen a ella piensa nos baja el precio no es lo mismo comprar 40 manzanas por ejemplo que comprar cinco chinas doguineo me doy a entender entonces esto es lo que hace que haga que nosotros podamos hacer que la casa nos haga un millón menos 20 mil dólares de menos sumando estas condiciones último punto y el número importante oiga lo bien si hacemos el proyecto fuera de la ley si no aprobamos nuestro plano si no aprobamos si no solicitamos los permisos ayuntamientos que van a pasar dos cosas número uno el banco no nos va a poder financiar el proyecto el banco necesita que el proyecto esté aprobado por ayuntamiento y firmado por un arquitecto entonces ya comenzamos a perder dinero porque ya el banco nos va a garantizar que si este el proyecto está aprobado por el medio por el que está firmado por un arquitecto pues si no va a prestar dinero esto hace que podamos gastar menos si usamos el apalancamiento de los puestos también si no aprobamos el proyecto y no tenemos los permisos cuando menos para la obra y si no para la obra nos ponen una multa que algunas llegan hasta el millón de pesos tenemos un millón de pesos más o 20 mil dólares más ok también si no tenemos dos papeles legales siempre podemos tener problemas con el vecino entonces como estamos legal ni tenemos problemas con el banco ni tenemos problemas con las autoridades del estado y tenemos